El convenio con el director de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, con Juan Sestoráñ, es un convenio que nos ha permitido, en realidad es un convenio muy específico, porque viene la parte general del convenio, con un anexo, donde está el catálogo de todo el material que va a formar parte de la muestra del proyecto que hemos trabajado de Contar Malvinas. Un trabajo que se generó desde el área de cultura de la universidad y hoy estamos trabajando conjuntamente con los excombatientes y también con el área de cultura de la municipalidad. Y es la primera vez, entiendo que es la primera vez, que la muestra de Malvinas, que siempre ha estado en Buenos Aires, vamos a tener la oportunidad de que esté en el interior del país, por primera vez, o sea, la vamos a tener acá en el recuarto. Entendemos que como parte de este compromiso que, de alguna manera, asumimos todas las universidades en el marco de los 40 años de este Día de los Veteranos de Guerra de Malvinas, de nuestros excombatientes y caídos en Malvinas, sin duda merece una atención especial. Y hacia dónde tenemos que apuntar fundamentalmente es a los jóvenes. Y la intención entonces es tener disponible esta muestra, que le hemos convenido, afortunadamente, con el director y con los miembros que están avisados en el tema de la Biblioteca Mariano Moreno. Así que por el término de unos dos meses, vamos a tener la posibilidad, dentro del Museo Malvinas de Río Cuarto, que tiene la municipalidad, poder tener esa muestra disponible para toda la comunidad de Río Cuarto, con mucho material importantísimo para mostrar. Y por supuesto, fundamentalmente, el objetivo que tenemos es que podamos lograr la visita de los distintos establecimientos educativos, primarios y secundarios de la ciudad, de Gran Río Cuarto y, por supuesto, de toda la región. Así que ese es un poco el objetivo que tenemos en esta presentación. Y como parte de eso, la necesidad de, por supuesto, llevar adelante este convenio donde, de alguna manera, nos ceden esta responsabilidad en todo el material que va a estar disponible. ¡Gracias!